Una invitación a todos los costarricenses, hay una oportunidad muy concreta que ofrece Sinar Costa Rica Medios para poder seguir un evento muy valioso, un contenido muy importante con propuestas novedosas en campos diversos, hay mucha gente que no podrá estar presente aquí en el Teatro Nacional ese día, pero desde su casa o desde su trabajo pueden seguirlo a través de Sinar Costa Rica Medios y yo les hago una invitación para que no pierdan esa oportunidad.